El árbitro que autoriza, ya se juegan, Zaporo. Arrancó el partido entre Japón y Paraguay, juega la albirroja por Tigo Sports. Doan, muy activo el zurdo, el número 21 que la va cambiando. Buscando por el otro lado a Mitoma. Mitoma la bajó bien, avanza Japón, buena combinación. Pelota atrás para Doan, zurdazo. Y la primera intervención de Santiago Rojas que envía la pelota al córner. La trabajó muy bien el conjunto japonés. Camada preparando el córner, subió Yoshida, pelota al área. Un desvío, y se lo pierde Japón, si valía. Estaba Endo atropellando la pelota que va por encima del travesaño. Almirón que va intentando zafar a la presión. Japón que intenta recuperar, firme en el fondo al derecha, pero ya la tiene el cuadro japonés. Pelota de Endo, buen balón a las espaldas de Zarate. Va corriendo ahora, y ya tiene la pelota. Mitoma escapó, vino al centro, el remate. ¡Eh, pegó en el palo! Se salvó Paraguay. Doan que va corriendo, llega la clara de Japón. Zafó bien de la presión, parecía que anticipaba Riveros, pero escapó Doan. Pelota para Araguchi, buscando a Sano. En el área Sano, un desvío. Anticipan en todas los japoneses. Mitoma al arco. ¡Oh! Rojas en dos tiempos. Santiago Rojas se quedó con el remate de Kaoru Mitoma. Abierto espera Riveros, al derecha busca a Ábalos con la pelota larga. Estaba sacando Taniguchi, Yamane que tocaba. Recupera Riveros. Riveros que va, Riveros que pasó bien, miró el arco, le pegó de zurda. Y Schmidt volando espectacularmente, la saca por el costado. Buen intento de Blas Riveros. Buena la de Blasito. Bien Riveros, rompiendo líneas, levantando la cabeza, amagando el pase. Ya se fue Richard Sánchez. Está cerca Derlis González, pero nadie le saca este tiro libre a Oscar Romero. Y allá se acomodó. Viene el zurdazo de Oscar. El arquero Schmidt, sin complicaciones. No quiso arriesgar el arquero. Y arrojándose hacia un costado, la termina sacando. Con qué velocidad pasó a Araguchi. Vino para Asano, jugada de gol. Asano, 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 gol. ¡Gol! De Japón. Gran salida del cuadro local. Y gran definición de Takuma Asano. Con mucha calidad. La pedía Endo, la pide Araguchi. La pelota va para Yamane. Toca con mucha claridad. Hay muchos espacios que aprovecha Japón. Doan y el envío que se va cerrando. ¡Gol! Gol de Japón. Gol de Japón. Camada anticipándose a la salida de Santiago Rojas. Gol! Gol de Paraguay. Termino que sale. ¡Después no! Descontrola de Rojas. Y va Japón ahora. Balón para Mitoma, 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 Mitoma. Gol de Japón. ¡Gol! De Japón. Mitoma. ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! Avanza. El cuadro local. Pelota manejada en la mitad de la cancha. La tiene Nakayama. Este es Mitoma. Va contra la marca. Dale a Medites. Mitoma. Doan. Doan. Tiró Doan afuera. Afuera. Cada ataque de Japón termina con, bueno, sí, un remate franco, con posibilidad clara. Está perdonando mucho el equipo japonés. Antes Yoshida. Va Doan. Doan para Kamada. Penal. Penal para Japón. Falta de Rojas sobre Kamada. Penal para Japón. Doan tiró. Tapó el Kili. En el rebote. Se lo pierde Japón. Tapó Santiago Rojas el penal de Doan. Esto sigue. Tres a uno para Japón. Bien por el Kili. Mitakura. Presiona para Guay. Recupera. Ahí puede estar el segundo. Lo tiene Lucena. Quiso descargar con Romero, con Almirón. El remate al arco. Afuera. El pica a Lucena. Definiendo esta jugada. No hubo cerca el segundo de Paraguay. Pero todas de Lucena porque fue a presionar arriba. Va Maeda. Maeda contra Zárate. Ganó Zárate. Alan Benítez. Recuperó Maeda. Kamada. Tanaka. Gol de Japón. Llegó el cuarto. Tanaka. Gol de Japón. Japón cuatro. Paraguay uno. Pita el juez australiano. Y es el final. En Zaporo. Goleada de Japón. Japón cuatro. Paraguay uno. Y esto. Y esto. Y esto.